¿Qué onda mundo? Hola, gracias por darle click a otro video de Nicky Lex. Ya es un tiempo que no hemos hecho canciones en español y ya hasta se nos olvidó el el intro. Pero no, no sé qué. So, hoy este, con mucho gusto vamos a hacer una dedicatoria. Sí, esto va dedicado a Ale Xander, quien siempre nos apoya en los videos. Hay muchos de ustedes que siempre presentes también, no me acuerdo tu nombre, pero siempre pones ¿Qué onda mundo? Muchísimas gracias. Este, varias personas, las voy a mencionar, quienes nos han recomendado esta canción de A La Delta, de Divididos. De Divididos hemos hecho nada más una canción. Chéquenla si no la han visto. Este, pero Ale Xander constantemente nos está diciendo canciones que deberíamos escuchar y también tiene como mucha sabiduría de la música también. Así como muchos de ustedes me imagino, pero otras personitas quienes nos han recomendado esta canción, Leo Ramírez, Javier Díaz, Fabián Rodas, Grillo 73, Paul Vidal, Tammy CS, pero constantemente estoy viendo Ale Xander. Entonces, muchísimas gracias, Enrique Merele, Agustín Mota, Juan Ismael Arroyo. Muchísimas gracias a todos, chicos, por todo su apoyo. Se lo agradecemos infinitamente y estamos súper felices de hacer esta canción. Es del álbum que se llama Acariciando Lo Áspero. Dice que es del 91, pero no sabemos y no nos atreveremos a hablar de ello. No, yo no tengo confianza en el internet, no saben nada. Y para los que no saben lo que estamos hablando, Spotify siempre nos dice años mal. De hecho, tuvimos que buscar el nombre del disco en Google, porque aquí nos decía que era del álbum Temazos Argentinos. Entonces, sabíamos que eso no era verdad. Sí, pero aguante, aguante el rock. Aguante, aguante todos ustedes y aguante todos los que dicen aguante Nick y Lex. Los amo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, es un placer para nosotros. Vamos a comenzar. Siempre hay una gran sorpresa tras la música argentina y de toda Latinoamérica. Veamos. Bajo. Un ato y cae en el cielo vive en mi océano salvaje. una radio que se cae mientras duerme el pajarosa cae wow, tiene la voz muy bien una radio en el mar una chica en el cielo todo el tiempo puedo ver pero no sé todo está muy rápido acá y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la delta una chica en el cielo vive en mi océano salvaje una radio que se cae mientras duerme el pajarosa cae una radio en el mar una chica en el cielo todo el tiempo puedo ver pero no sé es que todo está muy rápido acá y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la delta y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la delta todo está muy fácil y los pibes remontaban barriletes si tienes tu propio cielo nada está muy cerca nada que yo necesite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!